Mi nombre es Andrés Felipe Martínez Rojas, estoy cursando 11, el último año escolar. Estudio en el colegio Manuel Ayala de Gaitán, tengo 16 años. Estudio en este colegio desde grado segundo. Me parece un colegio chévere que tiene bastantes espacios verdes. El colegio está ubicado por la calle 15 en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Pacatatíbar. Mi carrera de ensueño se encuentra en la Universidad Cundinamarca. Ingeniería de sistemas, con la política de gratuidad puedo estudiar más fácil esta carrera. No solo para mí, sino también para mis amigos de grado 11. Nos brindan una oportunidad más fácil para estudiar la carrera de nuestros sueños. Colombia, potencia de la vida.